Música 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 Sergio Música 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 Recibimos en pista verde al jinete independiente Rafael Ferreira Ayer en Baraka adelante al oficial Rafael Ferreira jinete independiente con este tema Arriba, arriba Pues al querido y gran amigo Rafael Perreira Se hace para acá El cuero por aquel Que me encanta lo que veis Yo he caído de una Hace pepe y nato amante Te dice, gusta la raya No vas ahí, vale una raya Vete y blanca por la Arriba En pista verde el querido y gran amigo Oficial Rafael Perreira Este saludo grande a toda la familia A su señora esposa Que hoy acompaña La fiesta de San Buenaventura Arriba, arriba, arriba Pues al querido amigo Rafael Perreira Quilete independiente Quilete 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 P.o. Quilete 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 Muchas gracias Gracias al oficial Rafael Ferreira Ginete Independiente que hoy trae su saludo Con este acapela Adelante a los amigos de la ASO San Isidro San Isidro Labrador Lo recibe Juvenil de Cerro León Fuerza Sergio Amigo Indio Saldívar Arriba En pista a los amigos de la ASO San Isidro Labrador Con su presidente El querido amigo Indio Saldívar La bella amazona Jessica Saldívar Sergio Morel Natalia Lugarenga Los amigos de San Isidro Los amigos de San Isidro Sigue Los amigos que marca presencia Grandes amigos de la ASO San Isidro Labrador Querido amigo Sergio Morel En pista Amigo Indio La querida Jessica La bella Natalia Alvarenga Los amigos de San Isidro Muchas gracias, gracias a los amigos de la ASO San Isidro Labrador y su frondosa comisión directiva. Se preparan los amigos de la ASO Capiateño. Adelante a los grandes amigos de la ASO. ASO Capiateño. Alberto Riquelme, a toda la comitiva. Los amigos que hoy traen saludos. Los amigos que marcan presencia. ASO Capiateño. Este es el amigo Ferreira. Está el presidente, el querido amigo. 11 de septiembre. Aquí en este sitio debo. Los grandes amigos de la ASO Capiateño. Hoy trayendo su saludo, hoy marcando presencia. Patronales a Buenaventura. La querida Andrea Ortiz. Y su excelente comisión directiva. Los amigos de la ASO Capiateño. La aso Capiateño. Me pinta en mi beso, báilete y cajete. Se me pija de comentar, me voy a hacer caer de mí. Dita cuña, monotidiva, un pete de agua en mí. Muchas gracias a los amigos de la Aso Capiatinho. Gracias a los amigos. Adelante, Rancho, el triunfo. Adelante, los amigos de Acaay. De Luis González y Comitiva, los amigos de Acaay. Saluda al amigo Rodrigo Carbonzo, los amigos de Acaay. Los amigos que marcan presencia desde la querida Acaay. Rancho, el triunfo, el amigo Derry González y su excelente Comitiva. Arriba, arriba, arriba con este éxito. Y Barquito de Esquelita para los amigos de Acaay. Fuerza, Fanny. Adiós, Barquito de Yarejo, a Borgondi, alzareje y alzareje y alzareje. Noticia triste del cargamento para la rosa del Paraguay. Tal vez Andrés, Andrés, de la Acaay, tu beima, se reprecia a mi hijo de Ernesté. Andrés, rosa del alma, a ni ser causa de igual ser. Muchas gracias a los amigos de Rancho, el triunfo. Gracias, Derry González. Adelante, Alecud Juan de Menino. Adelante, Marcos Marejo. Gran amigo Juan de Menino. Adelante, adelante con este hijo. Adelante, Marcos Marejo. Adelante, adelante, Marcos Marejo. Gran amigo Juan de Menino. Residente en el departamento central, el querido gran amigo Marcos Marejo. Saludo grande a su señora esposa, a su pequeña hija, los amigos de Juan de Menino. Ahí está el siguiente Juan de Menino, Marquitos Marejo. Después de muchos, Rosalía. Después de muchos y siempre, siendo urlada cantina, me. ¡Digue, Marquitos, dégue, Marquitos, señores, sílame! ¡Céntale! Sombrero monotín. Saludo grande a su señora esposa, a su querida hija, Marcos Marejo. Estud Juan de Menino. Arriba, 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 vamos Marcos. Marquitos, un maestro de la rienda, Juan de Menino. ¡Písate para esa gato, vamos! ¡Arriba! Con este tema saludamos a todos los amigos de Juan de Mina. Los amigos Juan de Menino. Muchas gracias, gracias al querido y gran amigo Giniste, Juan de Menino, Marcos Marejo, mi querido Jorge Raúl. Adelante, adelante, establecimiento, creme. Felicidades, Shirley y Narváez. Muchas felicidades, creo que está descumple, ¿eh? Y chimposo con esta franja, te va a decirle. ¡Muchas felicidades! Felicidades, con este día, con tu deseo se merece una felicidad. Que un cielo hermoso, de vista eterna, alegre siempre en tu corazón. Sea un milagro, toda tu vida, gloria en collada, de realidad. Y que tus sueños, también reciban, un tierno beso de felicidad. Se hacen para acá, arriba, arriba, Gabrielito. Ahí está Gabrielito Miño, mi gran amigo. ¡Ata! Bienvenido, Cristian. ¡Cara! ¿Qué pasa, Cristian? Arriba. Se hacen para acá, recono por aquí, que estábando a lo que veis, los recabios de donar. Arriba, arriba, arriba. Arriba. Ahí está la comitiva. Ahí está la comitiva. Establecimiento PM de Gabrielito Miño. Felicidades, Silvia. Felicidades. Mirá la mía, Silvia de la Raca, hoy están cumpliendo años. Fuertes todos los muchachos. Arriba, 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 arriba. ¡Cállate! ¡Cállate! Sonido, trascón y disco. Muchas gracias, Gabrielito Miño. Adelante, Estor Líder Amarilla. Adelante, Fabio Martínez. Adelante, adelante, Fabio. Representando al doctor Líder Amarilla, Rosalía. Futuro, futuro senador del Paraguay, el querido doctor Líder Amarilla. Representando a nuestro querido Paraguay hoy, hoy en pista, el amigo Mario Martínez. Estor Líder Amarilla. ¡Vamos, Fabio Martínez! ¡Vamos, Fabio! Representando al doctor Líder Amarilla. Este saludo grande va a nuestro querido gran amigo doctor Líder Amarilla. Futuro senador del Paraguay. ¡Yo voy, yo voy, yo voy en detetiva! Saludo grande al doctor Líder Amarilla en pista, el querido amigo Fabio. ¡Fabio Martínez! ¡Fabio Martínez! ¡Fabio Martínez! ¡Fabio Martínez! Por el bien del Paraguay Como no lloran y no jodan Ha salido el cristal Por la gloria de la paz En partidonidad Muchas gracias, muchas gracias Fabio Gracias Fabio Martínez Adelante, adelante Cristian Simonelli Adelante, adelante Cristian Simonelli Vamos Cristian Y hay que que Cristian Simonelli Y este tema Yañor Gary, saquenlo de mitad Esa guapa No hay gusto Y capa Y sañe y gobelo Y arriba No hay más cuento Y veré Que yo quiero andar Que vaya a pensar Que de mi mundo En sencilla palabra Yañorganizará Y me lo llete Yañorgan Gran amigo Ginete Ahí está el querido amigo Cristian Simonelli Vamos Cristian Acompaña a los amigos ¡Esta! 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 Toda esa domina ya sacó su propia lista Oiga, alegría, ya influir desde sinceridad Muchas gracias, muchas gracias, Cristian Gracias a los amigos Muchísimas gracias ¿Cómo suena Lidia Mariana de Trajuta? Para que se venga en vista El querido gran amigo José Acosta Y este temazo para el amigo José Acosta Adelante, José José Arriba, 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 arriba ¡Esta! ¡Vamos José Acosta! Arriba, 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 vamos José ¡Vamos José! ¡Vamos José! Arriba, 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 arriba ¡Vamos José Acosta! ¡Vamos José Acosta! ¡Gracias! ¡Gracias!